Otra vez, la historia convoca. Justo en el lugar donde hace 155 años se llamó a la lucha por la independencia nacional, el merecido tributo a los próceres de la gesta fundacional de la nación y a quienes tomaron la bandera cespediana en sucesivas etapas de lucha. El primer secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, junto a otros dirigentes políticos gubernamentales de las organizaciones de masas y de los ministerios del interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, acompañaron a los granmenses, quienes en representación del pueblo de Cuba, se dieron cita en la de Mahagua, altar sagrado de la patria, para rememorar un acontecimiento que marcó hito en la historia nacional. Desde el arte y la oratoria, el compromiso eterno de todo un pueblo de seguir defendiendo la independencia, esa por la que lucharon importantes personalidades. Al pronunciar las palabras centrales, Roberto Morales Ojeda destacó la impronta de Carlos Manuel de Céspedes, Patricio Bayamés, que inició el proceso revolucionario que concluyó 90 años después, con el triunfo de enero de 1959. El 10 de octubre de 1868, hace 155 años, marcó un hito trascendental en la historia nacional. Otros momentos relevantes le han seguido desde entonces, protagonizados por compatriotas de la talla de Mella, Baliño, Villena y otros muchos, hasta el decisivo aldabonazo de la generación del centenario, encabezada por Fidel, que convirtió definitivamente en realidad el sueño de los próceres. Morales Ojeda destacó la importancia de preservar la unidad de pensamiento y de acción del pueblo en defensa de las conquistas alcanzadas por más de seis décadas, al tiempo que convocó a poner en práctica todas las potencialidades productivas, científicas y profesionales en función del proyecto PAIS. El 10 de octubre de 1868, justo aquí en la de Majagua, el repicar de esta campana llamó a los cubanos de bien a luchar por la independencia de la mayor de las Antillas. Empezaba así a crisolarse la nación cubana. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.